En el mundo del deporte que es practicado en cada rincón del planeta sin importar estratos sociales, barreras ideológicas o sexo. De esa cuenta, en el país se presentó una iniciativa para fomentar su práctica entre las niñas. El fútbol es un deporte que en la actualidad no solo es jugado por hombres, hoy en día se ha convertido en parte fundamental de miles de mujeres y con el fin de promover, motivar e impulsar a las niñas y adolescentes, los especialistas de fútbol y comentaristas de prensa en los Estados Unidos, Tony Dichicho y Mónica González, llegaron a Guatemala para conducir unas clínicas de fútbol para jóvenes en áreas marginales. Además participaron en la actividad de enlace para fomentar en ellas la importancia de liderazgo, trabajo en equipo y respeto por la diversidad. He visto transformaciones, no solo en las niñas sino en sus papás y sus familias. Entonces ahora yo creo más que nunca en el deporte como una causa social y en el deporte femenil como una forma de fortalecer a nuestra siguiente generación de mujeres a que rompan el ciclo de pobreza que viene por parte de los embarazos prematuros. Realmente es un dilema en nuestra cultura y algo que es súper fácil comprar una pelota es algo que les puede ayudar a prevenir porque son todos estos problemas. Basados en su experiencia de vida, los atletas promovieron la participación en el deporte para animar a las niñas, mejorar sus técnicas y enseñarles que el juego no es un privilegio sino un derecho fundamental acreditado en la Convención sobre los Derechos del Niño y con el cual pueden cambiar su vida. Quizá hoy tienen menos oportunidades pero quizá hace 5 años tenían aún menos oportunidades y quizá en 5 años van a tener más oportunidades, que el futuro del mundo va a ser un mejor lugar. Cuando hombres y mujeres tengan liderazgo, muestren y ejercen ese liderazgo en el mundo. Quizá una futura presidenta de Guatemala sea presidenta porque aprendió a través del deporte. El taller tenía como objetivo demostrar que practicar un deporte genera mejores oportunidades de vida, cambiar la perspectiva que se tiene respecto al mismo y generar un empoderamiento que las conduzca a convivir con diferentes culturas por medio de becas deportivas en otros países. Yo creo que tener, o sea, ser expuesta a otra cultura, salir del país para estudiar y poder regresar, regresas empoderada, regresas a ayudar a tu comunidad y realmente es una inversión muy pequeña ahora que en el futuro va a pagar en las comunidades, vamos a ver los resultados. Y eso es algo que creo 100%, no solo se trata de tener una mejor selección un día, se trata de tener 100 años de paz y un mejor país. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego Marcos.